Primero, agradecer a las personas que nos acompañan por razones obvias que hayan tenido la deferencia de desplazarse hasta esta ciudad, que también es la suya. Me acompañan a mano derecha don Jesús Antonio Cid, que es director de la Fundación Menéndez Pidal. Y he querido que esté también presente, porque fue el chivato que nos dio conocimiento del hallazgo don Matías Barchino, como sabéis, es valdepeñero. Dicho eso, ya cualquier otro título puede ensombrecer al primero, pero es profesor decano de la Universidad de Castilla-La Mancha de Valdepeñas. Los antecedentes los conocéis. Matías se puso en comunicación con el concejal de Cultura, quien me comunicó a su vez que había aparecido, sorprendentemente, aunque nunca estuvo perdido, pero lo cierto y la verdad es que se tenía un desconocimiento, que había aparecido la edición, la primera edición del Bernardo de Balbuena, y, como sabéis, fue escrito por el valdepeñero don Bernardo de Balbuena. De ahí el nombre del Bernardo o la victoria de Roncesvalles, como goza en la nomenclatura de la literatura. Decir desde Valdepeñas, aunque supongo que los profesores con muchísimo más criterio y sapiencia que yo, no decirán lo… Ya no lo diré. Bien. Venir a hablar del Bernardo en la literatura universal y situar en el mundo de Hispanoamérica es el Quijote de Hispanoamérica. Es la obra literaria barroca más importante de la lengua castellana y, lógicamente, en el mundo americano viene a ser su Quijote como un panegírico de lo que puede ser la obra de Shakespeare al mundo anglosajón y el Quijote al mundo occidental. Sorprendentemente, la edición que hasta nosotros había llegado era una edición que había estado repasada y reescrita por el autor, por Bernardo, porque, según me informó… Yo no quiero chupar mucha cámara, pero no me puedo sustraer al conocimiento que me enseñó don Jesús. Y es que, muy posiblemente, esta edición se quedó en los anales de la memoria, porque la corona de Castilla, con el descubrimiento del nuevo mundo, hacía pasar todos los libros por un filtro de censura, no por un ánimo de censurarla al literato en cuestión, sino por el hecho de que los literatos, a través de sus obras, aunque fueran imaginarias, no dirán pistas del nuevo mundo. Y, lógicamente, en la primera edición, que la tenemos aquí, ahora la abriremos porque, en fin, esto es una belleza, posiblemente se quedó ahí hasta que, años después, se rehace y se cambian algunos versos, bastantes versos, y ahí se quedó la edición. El Bernardo con Valdepeñas ha sido una historia de desencuentros. Sabéis que don Esteban López Vega, el primer alcalde democrático de la localidad, que era un hombre, además, de una talla intelectual reconocida, hizo un gran empeño porque Valdepeñas, la biblioteca de Valdepeñas, pudiera tener el Bernardo en su primera edición. Hoy tenemos algo más que la primera edición, porque hoy tenemos el original, el que trabajó el autor, el que hace cuatrocientos y pico años, un monje nacido en Valdepeñas, se puso a escribir. Es casi una miniatura china, porque hay que ver con qué grandeza está hecho. Pero don Esteban consiguió, a través de una familia noble de Valdepeñas, los vascos, adquirir la primera edición del Bernardo. Y desde la casa de los vascos a la biblioteca, que, como sabéis, no hay más de trescientos metros, uno de los tomos se perdió. Con lo cual, la biblioteca de Valdepeñas no tiene ninguna edición primigenia del Bernardo. Tiene las que han venido con posterioridad, que fueron de alguna manera adulteradas por el devenir del mundo neorromántico del siglo XIX. Hoy, cuando tuve la entrevista con don Jesús, agradezco a la Fundación Menéndez Pilar la sensibilidad que ha tenido por y para esta ciudad. Lo primero que hemos hecho ha sido, por aquello de a ver si lo que ha estado durante quinientos años esperando ver la luz nos va a pasar algo, fue escanear esa obra y digitalizarla. Con lo cual, ya tenemos ese trabajo hecho. Espero que a esto no le pase nada. Y lo segundo es que, como sabéis, se ha firmado un convenio entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Fundación Menéndez Pilar. En un principio calculamos que 18.000 euros para el becario que va a trabajar en el texto, que ahora os dirán los profesores en qué va a consistir. Se nos había olvidado incorporar la seguridad social, de tal manera que lo hemos dejado abierto, porque los presupuestos ya estaban aprobados con esa consignación, para que, si en el devenir del tiempo hubiera que hacer una ampliación de crédito, se va a hacer. Es algo que está pactado con todos los portavoces y todos los grupos políticos, que no son pocos, sino en Valdepeñas. Y quiero poner también en valor la sensibilidad, aunque, si no lo hubieran hecho, hubiera sido como el juramento de Santa Garea, para haberselo demandado. Pero, en fin, no es el caso. Bien, esto, lo que haga falta, porque esto forma parte de la historia de Valdepeñas. No es que forma parte de la historia de Valdepeñas es la historia de Valdepeñas. Así es que yo, hoy estamos aquí para firmar simbólicamente ese convenio. Y, curiosamente, yo, prudentemente, no quise hablar con don Jesús para decirle, oye, ¿se puede usted traer el libro? Y se lo he dicho, digo, ¿tenía que tal? Y dice, no, no, lo he traído. Lo tenemos aquí, que ahora no lo va a abrir. Y la octava real más conocida por los valdepeñeros, pues, reproducida en aquel amenísimo Valle de Peñas, pues aquí vamos a leer la primera que escribió, que difiere de la que se ha conocido en la edición que se publicó. Bueno, don Jesús, en nombre de mi pueblo de Toro Corazón, muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Menéndez y Pidal, que honra la memoria de quien la ha hecho posible por la sensibilidad que tuvo. Yo he estado en la Fundación, en fin, esto para quien le guste, claro, ¿no? Pero uno se puede quedar a vivir allí. Y, además, es una casa arquitectónicamente muy bonita. Y le agradezco que hayamos podido colaborar y que esto sea el principio, nada más que el principio, de una aventura posible que nos lavara del tiempo una vez que el becario haga su trabajo y podamos poner a conocimiento del mundo de la literatura universal y, puntualmente, los valdepeñeros, aquello que un día nos hizo mejor. Muchas gracias. Señor alcalde de Valle de Peñas, queridos colegas de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Fundación Menéndez Pidal, amigos todos, es para nosotros un verdadero placer estar aquí. Por Valle de Peñas se pasa muchas veces, cuando se va de Madrid a Andalucía o Madrid, pero se para pocas veces. En este caso, la Fundación Ramón Menéndez Pidal y yo mismo es la segunda vez que, de forma institucional, pasamos y paramos. La primera vez fue en el lejano año de 1982, cuando, en colaboración con la Universidad de Ciudad Real, se organizó una encuesta sistemática para la recogida del romancero oral popular en la provincia. Durante una semana, varios equipos de jóvenes encuestadores recorrimos una treintena de localidades en las comarcas del campo de Palatrava y el campo de Montiel, sobre todo, pero también en el valle de Alcudia, en la zona de Los Montes y otras áreas, y con alguna pequeña incursión en Albacete y en Cuenca. Pero Valle de Peñas fue nuestra base en varias de estas jornadas de encuesta. Para nosotros era un reto. Estábamos acostumbrados a la encuesta en el norte de España con muchas entidades de población y muy pequeñas, en donde era fácil localizar los informantes. Aquí nos encontramos con pueblos muy grandes y muy separados y con la vida más bien hacia adentro de la casa que hacia afuera. Era muy difícil, en principio, para nosotros localizar a los cantores ideales de romances. Por suerte tuvimos buenos guías, xerpas. El profesor de la Universidad de Ciudad Real, don Joaquín González Cuenca, y varios entusiastas alumnos nos hicieron de guías y realmente los resultados fueron espléndidos. Recogimos más de 600 versiones de romances, algunas de ellas espléndidas, y sobre todo vimos un romancero muy vivo. Tal vez no era un romancero arcaico, no había temas carolingios, épicos, como en Zamora o en Galicia, pero lo que vimos es que el romancero se cantaba colectivamente. Varios grupos de mujeres eran capaces de cantar romances enteros, sobre todo romances sobre estructura familiar, romances de adulterio, romances burlescos, anticlericales, y se veía que disfrutaban cuando lo cantaban. Bien, todos estos materiales ahí están, y además se suman a encuestas anteriores. No sé si saben que en la República se hizo el único gran documental sobre el canto romacero en las faenas de la azafrán. De manera que hay un, por desgracia, ese documental no tiene voz, no tiene sonido, pero tiene unas imágenes espléndidas, que están en el libro de don Diego Catalán, que tuve gusto de obsequiar al señor alcalde. Bien, quiero decirse que el romancero de Ciudad Real es de enorme valor y tiene varios estratos, porque hay colaboradores muy antiguos, de antes de la guerra, pero después de la posguerra, don Diego Catalán, nieto de don Ramón Méndez Pidal, visitó grandes comarcas de aquí, muchos pueblos. En la inmediata posguerra, con las secuelas de la guerra civil, fue muy difícil para ellos hacer la encuesta. Los confundían con recaudadores de abastos, así como en Asturias los habían confundido con maquis, que hacer encuestas en los años 40 no era cualquier cosa. Bien, todos esos materiales, los de nuestra encuesta, los de los alumnos de la Cuenca y muchos más, están ahí esperando a que alguna vez se publiquen. Yo creo que, aunque la Fundación prefiere hacer el romancero general hispánico, los romanceros provinciales tienen una gran utilidad, porque dan una mayor dispersión temática. Y, en fin, me gustaría que la Universidad y algunas instituciones públicas alguna vez acometiéramos el magnífico romancero de la Mancha y de Ciudad Real. Bien, en esta segunda visita institucional, el motivo es, en efecto, firmar el acuerdo entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Fundación Medina Espidal para la edición del manuscrito autógrafo del poema heroico de Bernardo de Balbuena, el Bernardo Victoria Roncesvalles. Se trata de un hallazgo muy reciente y excepcional y me referiré a ello un poquito más adelante brevemente. La firma de este convenio creo que nos puede hacer reflexionar un poquito sobre las relaciones entre instituciones culturales y administraciones públicas, o, si ustedes quieren, entre cultura y política. Son relaciones no siempre fáciles. Quienes ocupan de hacer cultura se quejan de que las administraciones no les hace mucho caso, lo consideran un mero ornamento, un adorno, o de que solo se interesa por lo que tiene efectos inmediatos mediáticos. Y las administraciones, por su parte, ven muchas veces en quienes dicen hacer cultura un afán desmedido por la subvención, un cierto narcisismo y un alejamiento de las cuestiones que realmente interesan a sus conciudadanos. Si me permite, me gustaría mencionar un episodio bastante bochornoso que me tocó vivir hace casi 30 años. Yo trabajaba entonces en la Universidad del País Vasco y lo que había aprendido aquí en Madrid con mis maestros sobre Romacero lo quise trasladar a la esfera de la balada en lengua vasca del Romacero Vasco. Creamos el seminario María Goiri, mujer de Don Raúmen Espidal, y varios estudiantes hicieron, hicimos encuestas por los valles de Navarra del Baztán, por Arratia, por la costa de Guipúzcoa y Uzcaya, y reunimos un buen Romacero Vasco. Todo esto lo hicimos en nuestros propios coches y pagándonos los viajes. Y cuando vimos que había un corpus francamente interesante, pedimos una ayuda al gobierno autónomo para que facilitara la edición del Romacero General en Euskara del pueblo vasco. Nos dijeron que no había consignación posible. Pero, curiosamente, ese mismo día que nos dijeron que no, se estrenaba en Bilbao una película que tal vez a ustedes les suene. Se llamaba la conquista de Albania. Aunque para el caso da lo mismo que lo conquistado fuera Besarabia, Catatonia o Las Batuicas. Se trataba de contarnos una expedición de unos almogábares vascónicos que conquistaron Albania, al parecer, durante tres años. Lo peor no es saber que aquella película aguantó solo pocos días en las carteleras porque era tan aburrida que nadie fue a verla. A pesar de que el estreno se había retrasado una hora para esperar la llegada del de Hendakari, porque el gobierno vasco había subvencionado con 300 millones de pesetas de los de entonces aquel bodrio. A mí se me cayeron un poco los ánimos porque con la décima parte, qué décima, centésima parte de lo que se invirtió en aquella glorificación mítico necia de unas glorias militares militares en Albania que a nadie le importaban nada, digo, con la centésima parte de eso se podría haber publicado un romancero vasco magnífico. Y ese romancero vasco sigue en el limbo. Bien, pero en estos años, en esos años, en todas partes, cocianabas y era algo normal. Por suerte, la situación hoy no es la misma. Hay una mayor conciencia y acuerdo de que los recursos siempre escasos que se pueden dedicar a la inversión en bienes de cultura deben orientarse a lo que no sea simple alaraca o flor de un día para la instantánea oportunista de alguien. Ya hemos visto más de una vez que el macroconcierto de la estrella de turno se convierte en un fiasco. En cualquier caso, no se espera de las instituciones públicas que claudiquen ante el fácil populismo de lo espectacular efímero, por muy exitoso que sea. Para eso se bastan promotores y promociones de distintas tallas y no hay por qué invadir su terreno. Lleno de lo positivo, aumenta el consenso de que las obras culturales destinadas a perdurar no pueden improvisarse en que es preciso concebirlas como proyectos a medio y largo plazo. Igual que hay una ciencia básica y una ciencia aplicada, hay también una cultura de base y una cultura aplicada. No hay ordenadores, no habría ordenadores si no hubiera habido investigaciones de ciencia básica sobre los semiconductores, circuitos eléctricos, electrónicas, etc. Igual en cultura, se puede hacer un Cervantes o un Lope de Vega para el acceso y disfrute de todo, pero es un requisito previo que los textos de Cervantes y Lope de Vega hayan sido estudiados, depurados y comprendidos, como se ha hecho después de varios siglos de estudios y de ediciones. Creo igualmente que se puede hacer un Balbuena, un Bernardo de Balbuena para no especialistas, incluso para jóvenes, y enseñarles a disfrutar de la poesía barroca, que a veces es espléndida de este poema. Pero antes es necesario que sea bien estudiado y bien editado. Eso es lo que se pretende hacer ahora y nos congratulamos por la buena acogida de Valdepeñas a este proyecto. Es cierto que no en todas las ciudades de España tenemos un alcalde que haya publicado las obras dramáticas completas de un autor, la importancia de Francisco Nieva. Y es muy significativo y muy de agradecer el interés y el inmediato apoyo que don Jesús Martín prestó a este proyecto. Se trata ahora, en efecto, de publicar este manuscrito. El manuscrito les decía que es de excepcional importancia porque nos da una primera versión no autocensurada, no definitiva, pero que tiene toda la autoridad de ser un autógrafo. La edición que se ha mencionado ya por el señor alcalde de 1624 es sumamente defectuosa, planada de ratas, de manera que los hábitos gráficos y conocer la lengua real del manuscrito, nos va a permitir hacer una, creo, edición definitiva. Este convenio lo firmamos el señor alcalde de Valdepeñas y el presidente de la Fundación Menéndez Pilar, que me toca ser a mí, pero creo que este proyecto nos trasciende a ambos. Lo que importa es que institucionalmente la villa de Valdepeñas y la patria de Bernardo de Valbuena y la Fundación Menéndez Pilar, depositaria de manuscrito, sigan este proyecto a más largo plazo. Con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y tal vez del Colegio de México, nos gustaría hacer la edición definitiva anotada y explicada de las dos versiones. Pero esto es un proyecto que debe empezar por los principios, es decir, por la transcripción fiel del manuscrito. Bien, no me extinto más, como ha dicho el señor alcalde, ahora podemos leer por primera vez, después de 409 años, esa estrofa que tienen ustedes esculpida en el Monumento de Valbuena, que curiosamente en los cuatro últimos versos nos da variantes absolutas. Esto es lo normal en el manuscrito. Hay una reescritura completa, es decir, que realmente tenemos dos versiones y podemos advertir el progreso poético como Valbuena nunca descansó en perfeccionar su poema. Lo ha escrito muy bien Matías Aracino, seguramente ya desde Valdepeñas llevaba una parte escrito y en México hasta su muerte siguió perficionando, como dice el poema. Es una obra realmente admirable que durante varias décadas un autor dedique su esfuerzo constante a este poema geométricamente construido. Veinticuatro cantos, cuatro mil octavas, perdón, cinco mil octavas, cuarenta mil versos. Y realmente hay una estructura, una simetría claramente buscada. Para Valbuena el buen verso es el que tiene muchas sinalefas, el verso lleno. Efectivamente vemos que del manuscrito al impreso consigue versos llenos, sinalefados, y va corrigiendo verso a verso hasta conseguir ese ideal. Nos puede parecer pueril, pero para Valbuena eso es la buena poesía. Bien, pues, ustedes, algunos de los presentes, conocerán esa octava grabada y hacemos que resuene aquí, después de cuatro siglos, la primera versión de cómo, tal y como escribió Valbuena esos versos. Los primeros son idénticos, los cuatro primeros. De aquel bahía amenísimo de peñas, ahora unir de chozas de pastores, que el claro jabalón, las verdes greñas, de rosas viste y de pintadas flores, un laurel nacerán cuyas pequeñas hojas, los celestiales resplandores, hacerán prometido a mi memoria y a vuestro gran valor, eterna historia. Que así sea. Gracias. Matías, ¿quién es? Yo tengo que decir, en la parte que me toca, como Valdepeñero, como estudioso de Bernardo de Valbuena, profesor de literatura hispanoamericana que soy en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Letras, donde soy decano, que hoy es un día verdaderamente emocionante y maravilloso para mí, porque la vocación que yo tengo por la literatura, por la historia de la literatura española, por la filología, por la edición de textos, de alguna forma llega a un momento cumbre, a un hito. Yo empecé mi carrera leyendo los textos, acaban de citarlo, de Eusebio Vasco y también fui estudiante, alumno de Cecilio Muñoz Fillol, que fueron dos valdepeñeros que consagraron parte de su vida precisamente al estudio de Bernardo de Valbuena, con las limitaciones que tenía el hecho de vivir aquí en Valdepeñas y en una época en que no había medios de comunicación. También he podido conocer a lo largo de mi carrera los esfuerzos que desde México se hacen por conocerla, y desde Estados Unidos también, se hacen por conocer a Valbuena. Valbuena es un poeta excelente, es un gran poeta de nuestro siglo de oro. Él quiso, viviendo en México, regresar a Valdepeñas y regresar a España para sacar su doctorado, que lo hizo en la Universidad de Següenza, pero sobre todo para acodearse con el siglo de oro de la literatura española, para conocer a Cervantes, para conocer a Quevedo y para conocer a tantos escritores que en ese momento vivían en Madrid. Y lo hizo. Tenemos testimonios de Cervantes, de Lope de Vega y de Quevedo sobre Valbuena. Es decir, él se arrimó a los buenos porque quería ser de ellos. Era un escritor muy ambicioso, muy ambicioso. Como escritor quería ser ni más ni menos que el Virgilio de España, que cantara heroicamente las glorias de la patria, de lo que él pensaba que era la patria, que era la España imperial de ese momento. Incluso como sacerdote, como religioso, quería llegar a ser arzobispo de México. Fue la ciudad que le acogió, a donde llegó con 20 años a hacer el bachiller. Y realmente poder hoy, gracias a la generosidad de la Fundación Menéndez Pidal y a la sensibilidad del Ayuntamiento, aquí presentado por el Alcalde. Él ha dicho que ha contado con el apoyo de toda la institución. Para mí es muy emocionante y me parece que se debe valorar no solo como un acontecimiento, de los que hacemos al final del año un poco de qué es lo que hemos hecho. Otra cosa que se ha hecho. Me parece fundamental. Yo siempre he tenido un proyecto sobre Balbuena entre mis trabajos. He publicado la poesía lírica en la Diputación de Ciudad Real. Siempre he tenido ganas de publicar el Bernardo. Los 40.000 versos me echaban para atrás porque solamente, digamos, usarlo. Y creo que este momento, gracias a este manuscrito, vamos a poder hacer una gran edición contando con el apoyo que hemos visto que el Ayuntamiento da. Así que, personalmente, para mí es un momento muy emocionante y creo que es muy importante para la historia de un pueblo de Valdepeña. Es donde ha habido ciudadanos como Cecilio Muñoz o como Eusebio Vasco que sigamos, digamos, formando parte de esa cadena de gente preocupada por la cultura y por el patrimonio de un pueblo como este del que hoy me siento muy orgulloso. Y nada más. Para mí es un momento muy emocionante. Gracias. Bueno... ...porque toda corrección se hacía pegando un papelito con las correciones. Eso lo hace de Balbuena verso a verso. Veis también las rúbricas del Consejo, lo que quiere decir que fue un manuscrito para imprimirse. Pero por las razones que hemos dicho, no se pudo imprimir ni 609. Ahora, imaginaros que esto, que no había estilográficas, está hecho con una pluma de ganso posiblemente. Y fijaros, el tío es increíble, ¿eh? Quiero que veáis el principio de un capítulo, las alegorías finales. Y así es como empieza, rubrica cada canto con una mayúscula. Pensad que este libro viajó en el tiempo en el que Iberia no vendía billetes. Es una pena, no están, pero por suerte no afecta al texto. Solamente faltan las ocho octavas primeras. Esto ha sido reconstruido copiando desde inicial. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta?